Hola que tal amigas y amigos, el 3 de enero de este 2022 se cumplen 98 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto aquí en el Cementerio General de Mérida. Este monumento fue colocado dos años después de su muerte por el ex gobernador Bartolomé García Correa y supuestamente en cada aniversario de Carrillo Puerto todos los discursos dicen que esa frase que estaba de no abandonéis a mis indios la dijo el prócer pero realmente la dijo que dijo Carrillo Puerto en el momento de su juicio antes de que lo mataran vamos a ver este vídeo este es el muro donde ejecutaron a Felipe Carrillo Puerto hay personas que creen que aquí todavía persisten los orificios de las balas pero no es cierto porque no tiene revoco han pasado 98 años. Carrillo Puerto fue arrestado en Holbosch el 23 de diciembre de 1923 lo llevaron a la penitenciaría Juárez y lo resguardaron en la crujía número 43 de la galera número 2. El juicio a Carrillo Puerto lo hicieron el 2 de enero de 1924 y lo trajeron acá en la madrugada. Según historiadores como Emiliano Canto Mayen y Faulo Sánchez Novello quienes han escrito sobre la rebelión de la huertista en Yucatán a Carrillo Puerto lo acusan de sedición de violar garantías individuales y de oponerse al asunto que estaba en el centro del país con Adolfo de la Huerta por eso dicen que es víctima de la rebelión de la huertista aunque Adolfo de la Huerta se deslinda del crimen de Carrillo Puerto más tarde. En este muro lo ejecutan a las cuatro y media de la mañana. Según Canto Mayen había mucho frío porque tenía puesto un cobertor aquí caen ellos él y cuatro de sus hermanos. Benjamín Carrillo Puerto pidió que lo fusilaran de último. Según Sánchez Novello no se le cumplió esta petición y no se sabe el orden realmente en el que fueron ejecutados los hermanos Carrillo Puerto. Aquí fueron fusilados los hermanos Benjamín, Wilfrido, Edesio y Felipe Carrillo Puerto. Junto con ellos Manuel Bersunza. Por cierto su nombre lo lleva el anillo periférico de Mérida. Bersunza fue alcalde de Mérida y gobernador interino cuando se convocó a elecciones en 1922 cuando ganó Carrillo Puerto la gubernatura con el Partido Socialista del Sureste y lo consideraron cómplices de Carrillo Puerto en las acusaciones que hicieron para fusilarlos. Por eso los acompaña en la ejecución y también está con ellos en la rotonda de los hombres ilustres. Esta es la rotonda de los hombres ilustres. Aquí está sepultado Felipe Carrillo Puerto. La mandó a construir José Iturral de Traconis después de los hechos que acontecieron acá. Enfrente está Alma Ritt, la periodista que tuvo a moridos con Felipe Carrillo Puerto y a la que le dedicaron la canción de Peregrina. Estas son las criptas de las personas que fueron ejecutadas esa mañana de 1924. Pero les decía que cada aniversario de Carrillo Puerto quienes hacen los discursos y manejan de la manera oficial esto dicen que Carrillo Puerto dijo antes de morir no abandonéis a mis indios. No hay ninguna evidencia historiográfica de que Carrillo Puerto haya dicho tal frase. Paulo Sánchez Novello escribió un libro sobre estos hechos y señala en el libro que Carrillo Puerto solamente hizo o dijo dos cuestiones. Cuando le dijeron si quería un confesor dijo no porque no soy creyente. Y cuando le preguntaron si deseaba tener un notario para sus bienes dijo no, no tengo nada. Y después de eso no hay ningún otro registro de que haya dicho algo más que a Río Puerto. ¿Dónde viene la dichosa frase de no abandonéis a mis indios? Bueno, se cree que fue Bartolomé García Correa a quien apagaban Bosch Pato, Oriundo Dumas, que fue gobernador en el 29 más o menos, cuando mandó construir ese monumento para congraciarse con el Partido Socialista del Sureste porque no les caía bien los problemas políticos, siempre los han habido. Para congraciarse con ellos mandó poner esa frase de no abandonéis a mis indios. Pero lo único que logró es darle mayor misticismo. La Rotonda de los Hombres Ilustres fue construida dos años después de la muerte de Carrillo Puerto. Aquí está su hermana Elvia Carrillo Puerto, quien falleció en Ciudad de México en 1966, el 18 de abril. Por aquí hay otras personas que están sepultadas acá, pero fueron personajes que fallecieron después y que merecen estar en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Carrillo Puerto, el mártir del Proletariado Nacional, el prócer motuleño, se encuentra aquí arriba. Esta es su cripta. Y debajo de la cripta se encuentra una inscripción de su madre, Doña Adela Puerto, en memoria de sus hijos fusilados esa mañana. Un dato curioso es que cuando Adolfo de la Huerta se deslinda de la muerte y ejecución de Carrillo Puerto. Ricardes Broca es también ejecutado, pero en Honduras, un par de años después de la muerte de Carrillo Puerto. Recordando a Felipe Carrillo Puerto en el 98 aniversario de su muerte, soy Rafael Gómez Chi y si me para mas historias aquí en Crónicas Delirantes. Previous